El sacerdote Pedro Opeca recibió personalmente al Papa para mostrarle a Camasoa. Es la ciudad de la amistad que este misionero argentino construyó sobre un basurero para dar una vida digna a quienes sobrevivían buscando entre los desperdicios. Luego Francisco se quedó sin palabras ante el recibimiento que le dieron cuando entró en este pabellón. Los niños habían preparado una canción en español y una coreografía con la que saludaron al Papa. La escena conmovió a la primera dama del país que estaba sentada junto al presidente detrás de Francisco. Luego habló Pedro Opeca. Este misionero de la Congregación de la Misión, fundada por San Vicente de Paul, fue nominado al Nobel de la Paz por haber sacado de la extrema pobreza a miles de personas con esta ciudad. Explicó al Papa que este lugar nació gracias a la fe, al trabajo, la escuela, el respeto recíproco y la disciplina. Él siempre estuvo convencido de que estas personas eran capaces de salir de la miseria. Aquí fue un lugar de exclusión, de sufrimiento, de violencia, de muerte. Después de 30 años, la Divina Providencia ha creado un oasis de esperanza, donde los niños han encontrado su dignidad, los niños han reprimido el camino de la escuela, los padres se han metido a trabajar para preparar un futuro a sus hijos. Una niña le contó las actividades que realizan y luego le entregó unos regalos de parte de sus madres. El Papa reconoció que Acamasoa es una ciudad de esperanza que muestra que la pobreza se puede vencer. El Papa reconoció que su grida genera de no poder más vivir sin un teto, de ver los niños crecer en la malnutrición, de no tener un trabajo, genera de la mirada indiferente, para no decir expresante, de muchos, se han transformado en cantos de esperanza. Francisco saludó también al superior de la congregación de la misión, Thomas Mavry, que le acompañó durante su visita a este lugar. Y cuando ya estaba marchándose del pabellón, una niña le entregó una sorpresa. Luego el Papa Francisco se giró para mirarlos por última vez. Luego Pedro Opeca acompañó al Papa por las calles de Acamasoa en Papamóvil. Se trasladó hasta una enorme cantera en la que trabajan muchos de sus habitantes. Aquí el Papa saludó a algunas de las obreras. Esta le contó que llevan 30 años en este lugar, rompiendo granito para ganarse la vida. Allí el Papa rezó por los trabajadores, por los niños forzados a trabajar, por los emprendedores y por las personas que no tienen trabajo. Francisco se marchó con entusiasmo entre empujones. Luego recorrió toda la zona con el Papamóvil. Estaba muy contento. Jamás olvidará este día. El Papa Francisco afronta un intenso viaje por África. ¿Sabes por qué? ¿Quieres seguir sus mejores momentos día a día desde tu celular? Ahora, si te descargas la aplicación Rome Reports Premium, lo tienes más fácil. Además, podrás ver en exclusiva los mejores documentales sobre el Papa y la Iglesia. Rome Reports Premium, noticias en las que puedes confiar.